Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos En este video estaremos trabajando unas uñas en color rosa billy, algo así se le llama Y bueno, ese es el diseño que vamos a estar viendo en este video, espero que les agrada y les guste Ya saben, si lo quieren recrear con mucho gusto, recreenlo, me lo pueden compartir por Instagram También te invito a que te suscribas a este canal, si no estás suscrito y de casualidad andas por este canal O eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, que le deis un clip a la campanita Para que Youtube te notifique cada vez que subo un video Y que si así lo decides, le des un like a este video si te gusta el diseño Y bueno, no se te olvide también compartir aquí lo que estamos haciendo ya en esta uña Que es la primera que vamos a estar trabajando, esta es la uña del dedo meñique Vamos a estar trabajando lo que es la base en tono color billy Es un rosa billy muy, muy, muy bonito, es de la marca de Fantasy Neos Y pues así es como quedó la primera aplicación Vamos a estar trabajando ahora en la aplicación del dedo medio, creo Creo que eso es el dedo medio Si es el dedo medio, vamos a estar trabajando con esta mezcla Que es una mezcla muy bonita de una colección de Fantasy Neos también Es de la colección, ya no me acuerdo de que colección es Chica, la verdad, no se los mostré aquí en el video Pero pues ahí está el dato, es de Fantasy Neos Y bueno, también vamos a estar trabajando con una base delgada Desde área de cutícula hacia área de punta En esta ocasión, como se pueden dar cuenta Pues estamos trabajando en la mano de práctica Porque mis manos o mis dedos los voy a dejar descansar algunas dos semanas Para poder subir otra vez diseños en ellos Vamos a estar aplicando lo que es la mezcla aquí en la punta Para difuminarla muy bien hacia área de peralte Tratar de dejar un poquito más cubierto lo que es la base de la uña Y después de eso, pues pasar a encapsular Vamos a estar presionándolo muy bien la decoración Para que no queden elevados Y el momento de encapsular pues sea más fácil Y ahora aquí en la uña del dedo medio Vamos a estar trabajando también con el color Billy Desde área de cutícula hacia área de punta Vamos a estar, no, desde área de peralte hacia área de punta Perdón, vamos a ir llevándolo de lado a lado Presionándolo muy bien con el cuerpo del pincel Y pincelando muy bien los laterales Para no deformar lo que es la uña O la forma de la uña En esta ocasión pues una punta coffin De área de cutícula hacia área de más o menos peralte Vamos a difuminar otra mezcla de la marca de Fantasy Neos Esta es una mezcla muy bonita La verdad está muy padre Este, no es, ah no, perdón No es de la marca de Fantasy Neos Esta es de la marca de Organic Que es una de la colección Zodiac No me acuerdo muy bien cual es chicas La verdad que en este video no me puse mucha atención Lo que quería es subirles un diseñito Para que ustedes tuvieran algo que, para tenerles algo que mostrar Y bueno vamos a, en la uña del dedo índice Vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color Billy Vamos a estar aplicándolo desde área de cutícula Como pueden observar Hacia área de punta Vamos a pincelar muy bien Y presionar muy bien este color Para que nos quede la base muy uniforme Y a la vez delgada Para el momento de estar encapsulando No engrosar mucho lo que son las uñas Me estaban preguntando en Instagram De una de mis seguidoras Que si no se le quiebran las uñas a mis clientas Cuando se las hago Porque dicen que se ven como si estuvieran muy delgadas Pero no chicas La verdad yo las hago como el grosor de una tarjeta De crédito Entonces no hay ningún problema Nunca me han dicho que se les hayan quebrado O algo así La verdad siempre que cuando vienen al retoque O así cuando las atendía Pues siempre venían con las uñas intactas Solamente pues con el crecimiento Verdad Y bueno pues ahí está el dato amiguita Por si ves este video Pues ahí está el dato Aquí ya estamos encapsulando Como pudieron ver Empezamos con la primer perla Después aquí terminamos con otra perla Un poquito casi llegando a punta La difuminamos muy bien Hacia área de peralte Y después hacia área de punta Y así es como queda lo que es esta uña encapsulada Después de esto vamos a encapsular la uña Donde pusimos la mezcla con la decoración Esta mezcla de esta uña Perdón debe de estar súper encapsulada Porque después si no la encapsulamos muy bien Vamos a raspar O a raspar O a limar lo que es la decoración Y pues ya el trabajo no se va a ver limpio No se va a ver bonito Mis chicas Vamos a explicar otra perla Aquí en área de peralte Un poquito más abajo Y de igual manera La vamos a estar difuminando Hacia ambas partes Hacia punta Y hacia área de peralte Para dejar uniforme Lo que es el encapsulado Y pues no batallar tanto Al momento de estar limando Después de esto Ya limamos Y ya pulimos Como saben Yo me estoy saltando esos pasos Y aquí en esta uña Que es la del dedo meñique Vamos a formar Lo que es una tercera dimensión En esta ocasión Va a ser una rosa Una rosa en flat O sea muy delgada Porque lo que quiero Es que la decoración O el 3D se vea plano Que no sea en alto relieve Entonces aquí Como ustedes pueden observar Estamos ocupando El blanco opal Este blanco opal Me va a ayudar bastante A que tenga un matiz Cada pétalo Que yo vaya aplicando Por la razón De que como está traslúcido Entonces va a dar Lo que es ese efecto Pusimos el primer pétalo Aquí van a ver ustedes Uno que otro movimiento En lo que es el cambio De posición del dedito Eso es para poderlo Hacer más fácil Al momento de estar limando De estar haciendo los pétalos Perdón Pero también les puedo decir O les puedo dar un consejo Que cuando ustedes Estén practicando Traten de hacer los pétalos Sin mover tanto los dedos Porque así se van a ir acostumbrando Y el día que a ustedes Les toque una clienta Pues no van a batallar tanto En mi caso Es un video Y pues así lo estoy haciendo La verdad Yo casi no batallo Cuando mis clientes Me la llegan a pedir O algo así No batallo Para hacer la tercera dimensión Se lo hago Como un trabajo Común y corriente Rápido Pero aquí en los videos Como la manita es de silicón Si batallo un poquito más Con ella Al momento de estarla Sujetando Y pues Entonces tengo que hacer Dos o tres movimientos Como les dije Aquí ya estamos formando Uno de los pétalos Que van al centro de la rosa Vamos a estar aplicándolo Y como pueden ver Lo vamos presionando De lado a lado En 45 Después aquí Vamos a estar abriendo Este último gajito Bueno Es uno de los últimos Y lo vamos a estar presionando De igual manera 45 hacia los lados Ya dependiendo de cada una Que tan grandes Que eran los pétalos Recuerden que los pétalos En una rosa Dependiendo de como vayas Cerrando tú la rosa Va a ir disminuyendo El tamaño De la misma Entonces ya una vez Que aplicamos Ese pétalo Vamos a estar aplicando Un botoncito Solamente así Level y vice Y como pueden ver Le hice solamente Un pétalo más Hacia abajo Aquí vamos a empezar A decorar Vamos a empezar A decorar Con unos cristales El número 5 Aquí disculpen El desenfoque Siempre me pasa Lo mismo chicas Como que enfoca Más bien la cajita De lados cristales La cámara Que lo que es La uña Entonces Si para el otro Para la decoración De la otra uña Creo que si la quité Porque me empecé A dar cuenta Como que enfocaba Lo del fondo Y no lo que yo quería Que enfocara Aquí lo que estamos Aplicando son unos Balines En diferentes colores Tono dorado Y plateado Y solamente le vamos a dar Ese sutil Detalle chicas Entonces ya después De esto Vamos a empezar A decorar Lo que es El siguiente lateral Aquí como pueden ver Yo ya le quité Lo que es La caja de cristales Porque como podían observar Se desenfocaba mucho El dedo Más bien Enfocaba Lo que estaba Al fondo De lo que es La toma Aquí aplicamos Un poquito más De resina Recuerden que La resina Que utilizo Es la de color Y por si la llegan A ver O se las llegan A recomendar La verdad Está muy buena El pincel Pues como ya saben Es el número 12 De Believe Los acrílicos Pues ya se los mencioné Son acrílicos De Fantasy Neos Y uno de Organic Neos Y este pincelito O este lapicito Con el que levantamos Los cristales Pues es un lapicito De cera Que en cualquier tienda De uñas Tú puedes conseguir Solamente pregunta Por los lápices Para levantar La cristalería Perdón Y te van a ofrecer Cualquiera de los que tengan Ahí en la tienda Que tú vayas Aquí ya por último Vamos a aplicar Estos tres cristales Que es un número 12 Y unos números 5 A los laterales Bueno creo que Son números 5 Los dos De los laterales Ya ni me acuerdo Chicas Pero bueno Ahí está Después de esto Vamos a pasar a dar Finalizado con el Finish Gel De Elegance Entonces vamos a empezar A dar ese brillo Tan bonito Que deja este Este es un Finish Gel Bueno es Top Gel Perdón No es Finish Pero se utiliza Para el acrílico Y para el esmalte En gel O sea para los dos Está recomendado Aquí chicas Si alguna de ustedes Porque hay algunas Que siempre salen Con que ahí te quedó Muy sucio El área de cutícula O que se te quedó Muy despegado Recuerden que es Una mano de práctica Y así Me quedan chicas Porque es la de silicón O sea es la maneta De silicón Pero no sé Si han visto Los videos Donde hago las uñas En la mano De Organic Ahí no queda Nada despegado Entonces pues bueno Ese es el dato Ese es lo que les quería decir Espero les haya gustado Mucho este video Espero que le den un like Me apoyen Compartiéndolo Y pues poco a poco Vamos creciendo chicas Este Acerca del sorteo Lo vamos a estar Alargando un mes más Un poquito más Para que entre más personas Para que más gente Tenga la oportunidad De ganarse Lo que les voy a dar Y pues bueno Ese es el resultado final La verdad A mi se me hicieron Unas uñas muy de verano Muy bonitas Muy combinables Esperando que también A ustedes les gusten Déjenme Déjenme aquí En los comentarios Que te pareció Si te gustó El largo de uña Está perfecto A mi bueno Me encantan las uñas largas Pero en fin Me gustó todo chicas Entonces pues ahí está Ahí está el diseño Esperando que lo recreen Esperando que les haya gustado Que me acompañen Al siguiente video Que vamos a estar viendo Pues para el Que será Para el miércoles Creo Y pues recuerden También vivir Para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez